bueno amigos aquí vamos como dijo el mero ben jing yung estamos casi estamos por llegar a nuevo mexico no le grabamos allá la trayectoria de todo arizona porque es muy largo y como dijo el benji eso no papi pero mire pero mire como se llena de nubes aquí ya vamos a llegar a nuevo mexico cuando miras esas cuando miras esas esas mirar cuando miras esas esas rocas son esas coloridas significa que va llegando a nuevo mexico donde estaban los indios mayas los indios americanos mire aquí yo creo que esa esa es la mira aquí está la estación de esta estación de arizona la inspección o no sé qué hacen así para la fruta y todo eso también la tiene para que no lleven fruta porque no contaminan pero mire que chivos mira esas esas nubes ganas de andar ahí le dan a uno brincando no mira bien chivas las nubes benji ahorita ya casi ya casi dice que estamos llegando por ortega aquí a la fuerza hicieron estas piedras mire todavía son piedras de 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 arizona mezcladas con las de nuevo mexico pero si todo lo que es nuevo mexico es pura tierra roja y aquí se inventaron el ladrillo rojo de lo que hacen las casas pero aquí ya no lo usan aquí ya cambió todo pero mira esas nubes no hombre cuando miro esas nubes solo me imagino andar elevando unas piscuchas a ese nivel mira benji que chivo se mira esas esas nubes las nubes eso distingue de diferenciar la línea entre entre arizona y nuevo mexico esas nubes nubes de de verano de enero como dijo chalino sánchez como dijo chalino benji judo el benji ya se durmió benji allá va la mochi el judo dormido mire solo solo dormido ok lo que también quería ver es enseñarles de que cuantas millas tiene cuantas millas tiene como se dice benji arizona arizona tiene miren estas rocas que miran ahí vamos a ver pero vamos a creo que tiene unas 450 no 350 350 millas creo que tiene ahorita vamos por la 343 ajá mía 343 de de west a east tiene esa 360 350 por ahí ok ahorita vamos a ver toda esta chulada del paisaje ven un plan a mi hemos subido pero el benji no quiere hablar y yo me voy durmiendo mucha gente no le gusta lo mágico pero cuando lo miras en el día pues se mira bien bien maldito en la noche a la gente creo que cuando no le gusta lo mágico porque pasa en la noche pero mire mire que chulada se mira esa es la roca es un paisaje emocionante usted lo mire y quiere ir a tomarse una foto ahí arriba ven pero el benji no quiere ven porque será judoven 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 con judovito y judovon pero veis pero veis a ver que mire mire me quiere poner la cámara allí para amar pero se no va a caer a que sabe a que sabe a que sabe como dijo el benji judoven aquí estamos en la mia exit 343 346 falespring mire mire que chulada 346 mía mire como se mira todo eso esos paisajes aquí no me gustan bueno los paisajes son hermoso de Paispring hay gente que vive aquí yo me pregunto bueno están a tener una paz tan emocional de esta gente porque mire 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 dice que yo pensaba que la omi y el benji vinieron a hacer compañía para ir hablando mire dormido la omi me dejaste ese teléfono por favor ok porque mire esa mujer no habla ni pillo dice viniendo por venir en el teléfono pero mientras le dice alguno y ahí si ahí si es relincha pero ya no ya no lo quieren ese teléfono porque ella no nos narra la historia a ver a ver aquí nos va a narrar a ver si siento que esta activa y esta escuchando lo que yo estoy diciendo de que? de lo que yo estoy hablando de las nubes negras las nubes blancas nubes negras son negras mira esas nubes como se miran hagan aquí en la cámara a ver si siento que tienes nubes salsa no? para que? ah? para que? para que que? sabe que otra cosa que iba a decir? pienso que esto ya lo tenia que decir al principio del video bueno miren si usted es una persona muy amable muy como si digamos humilde sencilla entonces si usted mira el video y se consiente de ser una persona humilde y sencilla yo pienso de que no le cuesta darle nada a un like suscribirse si no se suscribe lo que ya esta suscribiendo y todo pues muchas gracias dice la home se lo agradece mucho porque este canal es de aome y en si le voy a ser sincero miren no es no es yo me voy a ir a dormir ah vaya ya se va a ir a dormir no quiere saber ok lo que quiero decir miren a veces me pregunta hey pero es que no tienes muchos casi no agarra muchos views ustedes saben que sinceramente miren me voy a ser sincero miren a veces a veces bonito recordar lo que has vivido a través de videos yo lo subo con el afán de que la gente pueda ver y también en un futuro yo poder ver lo que yo hacía porque acuerdese yo que pienso de que ustedes ah ustedes tienen fotos en i en el iphone su teléfono pero no es lo mismo como tenerlos guardados esta como digo yo los subo y los y hago espacio en mi teléfono porque se hace muchos muchos espacios ocupan pero en si pues es para ver cuando ellos tengan estén grandes puedan ver lo que hacían con su papá que tengo una historia conmigo mire yo no creo que que ellos digan no creo que yo hacía eso así te portaba así te decía entonces y para mí para verlo porque a mí me hubiese gustado verme de niño como era yo verme verme porque muchas cosas no me recuerdo no nos recordamos de niño nos recordamos si son muchas son veinte pero a través de video de lo que hagamos quizás un día vamos a vamos a dejar de grabar videos y quizás no es el propósito eso porque me gusta siempre que salimos me gusta hacer eso grabar grabarlo subirlo y lo que decimos que se queda ahí guardado un recuerdo un recuerdo verdad un recuerdo que que el saber de que miren para ser sincero ya no me recuerdo que hice el año antepasado pero si hubiese subido videos del año antepasado claro que supiera pero la memoria creo que nos la guarda muchos espacios si te lo recuerdas que hiciste pero no es lo mismo que lo recuerdas a través de un video no de verdad y fuimos a hacer esto fuimos a pasear fuimos a hacer el otro y miren ahorita vamos a volver porque miren vamos llegando ahí vamos a seguir hablando se lo puedo seguir en este video ahorita volvemos